Bien, iniciamos con el presidente Danilo Medina, quien atribuyó a la llegada de deportados el aumento de los actos delictivos en el país, al tiempo que llamó a los cuerpos armados a cambiar al militar que no esté cumpliendo con su responsabilidad. Máxima Anzueta está en directo con más detalles. Al presidente Danilo Medina le preocupa la ola de criminalidad desatada en el país en los últimos días, sin embargo no cree que la situación creará desequilibrio en su gobierno. Atribuyó parte de los actos delictivos que se registran en el país a la cantidad de deportados que a diario llegan a la nación. Decenas de delincuentes que vienen de los Estados Unidos, no pasan una semana sin que nos manden un avión lleno de ex convictos, de personas que han sido condenadas en los Estados Unidos por droga, por asesinato, por sicariato, por violaciones, por todo, y están aquí en la República Dominicana. Reconoció que hay debilidad a la hora de insertar esas personas al ámbito laboral. Ese es un problema de la sociedad dominicana que tenemos que ver qué hacemos con esa cantidad de dominicanos que nos están mandando todas las semanas de los Estados Unidos. Aquí llegan aviones completos de delincuentes, hasta 80 delincuentes en un solo vuelo, nos están llegando por semana a la República Dominicana. Y entonces nosotros tenemos que aprender a combatir ese nuevo tipo de delitos que vienen importados de los Estados Unidos. Reconoció además que el narcotráfico permeó la sociedad y que el país pasó de ser una nación de tránsito a que se venda la droga al menudeo, donde según el gobernante hay personas de cuello blanco y militares involucrados en esto. Aquí hay ya una cantidad de droga que se queda y se vende, se recibe, los narcotraficantes pagan ya no en dólares, sino que pagan en especie. Y esa droga te la tienen que convertir en dinero, ¿cómo? Vendiendo al menudeo. Muchísimas personas, incluso de cuello blanco, están ligadas al negocio del narcotráfico. Y el narcotráfico ha penetrado en muchísimas áreas de la República Dominicana, incluyendo áreas militares y de seguridad. Justificó los cambios registrados en los cuerpos armados y llamó a sus funcionarios a hacer los ajustes necesarios cuando se demuestre que un subalterno no cumple con su trabajo. Si tengo un comandante en una provincia y suceden actos delictivos, que se le van de las manos a los que tienen la responsabilidad de tener el orden y la paz, la policía no puede quedarse con los brazos cruzados, tiene que mover a esos y mandar personas que puedan ir con una nueva visión de cómo se puede corregir esos delitos. En cuanto a la reelección, el mandatario dijo que se abstiene en lo que establece la ley de partido, que establece cuándo las candidaturas deben fijarse y pidió que le dejen trabajar. Máxima Enzueta les informó.